Hola mis Sagitarios, Solar, Lunar, Ascendente, bienvenidos a su guía para el mes de diciembre. Ya sé que soy un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Aquí vamos con lo que es tu guía y prepararnos para el nuevo año. Así que mis Sagis, empecemos. Vamos, este mes de diciembre primeramente empezamos con Mercurio. Salir la primera carta, salir una, salir dos. Actually, esta carta la siento que está aquí. Ok, muchas cartas. Así que vamos a ponerlas. El primero de diciembre, Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en Capricornio, un signo de tierra. Y está en un área de tus finanzas, de tus ahorros. Así que ustedes van a estar aprendiendo, van a estar tratando de entender. Primero hablemos rapidito de esto, lo que está sucediendo en la parte de la astrología. Mercurio entra a retrógrado en diciembre, ¿cuándo entra a retrógrado? Y va a estar en tu signo también. Entra a retrógrado en Capricornio primero y de ahí pasa a tu signo. Ya vamos a hablar de eso. Así que este es un mes donde vamos a estar todos los signos en general tratando de analizar, tratando de asesorar las cosas, dependiendo en qué lugar cae, en qué área de tu vida. Para ustedes cae mucho en lo que es la parte financiera y de tu personalidad. Ya vamos a hablar de eso, Sagitario. Pero al principio del mes de Mercurio está directo. Es donde tienes que aprender a absorber todo lo que puedas de entender cómo hacer tus presupuestos con este Mercurio otro lado, porque vas a estar súper analizando todo. Así que por el momento, al principio del mes, hasta el 13, hasta el 12 de diciembre, yo sé que vamos a estar en lo que es ganancias, tratar de entender, tratar de estudiar, tratar de comprender, hacer negocios con esta energía de Mercurio, ganar un extra. Ya saben que vienen los gastos para el fin de año, que es para, perdón, la Navidad y todo eso. Entonces, ahorita ustedes están tratando de comprender más, como tratar de ganar un poquito más y en lo que es las finanzas y también tratando de ver el presupuesto, sobre todo, ¿no? De todo lo que van a gastar próximamente para el fin de año, o sea, perdón, para Navidad. Y ustedes los veo en el presente, mis Sagitarios, con este caballero de copas. Los veo a muchos que están en un momento de tranquilidad, pero los veo también en un momento de un balance o que están prácticamente analizando mucho esa necesidad de tener ese balance emocional, emocional, pero también diría yo físico, ¿no? En general. Yo veo que muchos de ustedes tal vez están enamorándose no solo de la vida, pero ustedes mismos tal vez de alguien en particular. El caballero de copas es una energía muy contemplativa también y emocional y romántica. Así que es muy posible que muchos de ustedes están en un momento donde sienten que si están con alguien o han encontrado a alguien recientemente, es como que están sintiendo que esta persona me hace sentir bien, me da esta paz adentro. Y si están solo, están sintiendo esta paz tranquilamente con ustedes mismos y se ven al espejo y dicen, ay, es que yo soy hermosa y soy hermosa. Y ya. Yo veo que el base o el fundamento de todo lo que va a pasar este mes de diciembre tiene mucho que ver con este dos de, con este dos de pentáculos. Y eso tiene mucho que ver con muchas cosas que han estado o van a estar pasando a la vez. Así que van a tener que hacer multitareas, muchas cosas al mismo tiempo. Lidiar con los hijos, con el dinero, con el trabajo, con el amor, con los colegas, con los amigos, con los vecinos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que suelen estar así como tirando las bolitas así, con este y hoy, con este mañana y con este aquí pasado mañana. La cosa es que van a estar activos y porque tienen tantas cosas pasando al mismo tiempo con este dos de tierra, entonces ustedes tienen tantas tareas que, pues eso es lo que van a estar moviéndose de un lado a otro, sobre todo en este mes de diciembre. Y por eso, por todas estas ocupaciones, es que está pasando todo este mes. Vamos a ver el pasado reciente, mis agitarios. Para muchos de ustedes ha habido cierto tipo de pérdida, sea en el amor o algo que recientemente han pasado, pero ustedes están, como digo yo, sintiendo esa paz interior. Así que lo que sea que hayan perdido o se han sentido solitarios o han tenido algún tipo de pérdida, tal vez en el trabajo, tal vez en el amor o lo que sea, es algo que tenía que haber pasado y es algo con este cinco de pentáculos, es como que ustedes estaban en un momento donde necesitaban sentir un apoyo, necesitaban levantarse, pero los veo actualmente en el presente, como digo, los veo bien, pero recientemente sí los veo tal vez con este sentimiento que tenían también de soledad o de pérdida de algo o de alguien, inclusive podría ser también de trabajo, sea lo que sea por lo que han estado pasando. A ver, déjeme ver cuál es... El paje de tierra. Este es, digamos, la resistencia del mes y veo como que ustedes sienten como que hay cierto tiempo de obstáculos, esos son los obstáculos prácticamente con algo nuevo que quieren hacer con respecto sobre todo a lo que es un área de estudio para algunos de ustedes, pero también es como un obstáculo que ustedes sienten también algo con su parte financiera, porque esta es un paje de tierra y como resistencia, las pajes tienen mucho que ver con comunicaciones, entonces yo veo que ustedes están con algo de esto, de la parte financiera y comunicaciones y esto sí que resembla mucho lo que viene con Mercurio y Retrogrado, porque vamos a hablar un poquito de esto. Primeramente, en diciembre 4, Venus, después de que Mercurio entra en Capricornio en tu área de finanzas, tenemos Venus que entra en Scorpio en tu casa 12 y hablando de lo que es la soledad, Venus entra en Scorpio, que tiene mucho a ver con esa busca, entonces va a estar en una casa de ustedes que tiene mucho que ver con soledad, con lo escondido, con la astrología, con lo místico, con la espiritualidad, entonces ustedes, muchos de ustedes tal vez van a empezar a sentir al principio del mes de diciembre como que están apegándose mucho a su espiritualidad, a lo que es la astrología, a lo místico, bueno, si no, no estuvieran aquí viendo este canal, pero los veo mucho también que están tratando de disfrutar mucho lo que es amar esa soledad, el amar estar solo, el amarse a sí mismo y yo veo que ustedes ya están en ese plano porque este caballero de agua está enseñando esto, que ustedes están enamorándose, yo creo que volviéndose a enamorar de ustedes mismos, de sus talentos, de quienes son, enamorarse de la vida, ¿no? Entonces este Venus en Scorpio está ayudándoles mucho a este amor propio, a entender un poco más de las cosas de tu vida, de la parte romántica también que tiene mucho que ver con el crecer como personas juntos, ¿no? También hay una luna nueva después de eso en Tusing, ¿no? Y justamente está el planeta de la guerra, de Marte, de actividades. Entonces la luna nueva tiene mucho que ver con estas nuevas oportunidades que tú mismo las vas a crear, Sagitario. Por lo que estoy viendo cómo todo esto estás desempeñando una influencia muy importante en ti con esta carta del presente del caballero, de aguas, de dos, de pentáculos también que están aquí con esta actividad que vas a tener. Entonces esta luna nueva, tú estás creando y estás impulsando mucho este nuevo yo, estas nuevas oportunidades en todas las áreas de tu vida, porque una luna nueva, esta es en diciembre 12, tiene mucho que, está en tu área de tu personalidad, de tu ser, de tus acciones, que es la primera casa porque está en tu signo. Así que vas a estar empujado o vas a estar empujando a que las cosas se estén dando. Vamos a ver en el futuro próximo, tres de fuego. Yo sé que van a estar ustedes tratando de ver mucho esta abundancia porque ese es el que es el tres de fuego. Entonces se viene casi como ya al final de mes, ese es el futuro próximo. Veo la abundancia, veo que ustedes han estado esperando. Ustedes han tenido paciencia. Tal vez van a tener que tener un poquito más de paciencia. Las cosas están tomando forma y están llegando poco a poco. ¿Y por qué lo digo esto? Otra vez, Mercurio Retrógrado. Mercurio Retrógrado entra en diciembre 13 en Capricornio. Así que en estos momentos, en diciembre 13, ustedes van a estar analizando sus finanzas, analizando, organizando y poniendo una estructura en lo que es su presupuesto. No van a estar prácticamente gastando. Yo los veo que para diciembre 23, bueno, diciembre 13 entra en Capricornio y en diciembre 23 entra en tu signo. Entonces las cosas cambian porque Mercurio Retrógrado de tu parte de finanzas y te está diciendo, ¿sabes qué? Hay que organizar todo bien antes de que empecemos el nuevo año. Todo lo que tiene que ver también con lo que compras, con lo que gastas, ¿no? Hay que poner la estructura y hay que organizar todo. Entonces entra en tu signo el 23 de diciembre. ¿Y esto qué significa? Que tú estás analizando, haciendo una retrospección en tus comunicaciones. ¿Cómo te expresas? ¿Qué quieres expresar al mundo en general, a las personas alrededor tuyo? Bueno, tienes que aprender. Estás en un proceso de aprendizaje al principio del mes con todo este Mercurio, con este Venus, en la parte de tu soledad, de tu amor propio, analizando todo lo que tiene que ver con tu proceso financiero, tus deudas y todo. Entonces, analizando de ti más con esta luna nueva, creando cosas y con este Mercurio retroalto, sino también analizando lo que las personas necesitan, pero más que nada que eso que tú necesitas. ¿Cómo necesitas expresarlas y decir las cosas? Esto te va a ayudar mucho también a que cualquier proceso de malentendidos que hayas estado teniendo o tengas a través del mes empiecen a aclararse poco a poco, ¿no? Bueno, Mercurio ya entra directo más adelante, pero todo el mes prácticamente va a estar retrógrado. Déjeme ver cuándo entra Mercurio directo. Ah, no lo puedo ver. Pero por pronto, por todo el mes de diciembre está retrógrado. Empieza directo y va a retrógrado. Ahora vamos a ver qué es lo que influye en esa espera. Mira, el tres de tierra. Ustedes están queriendo ser reconocidos. Ustedes están teniendo mucha creatividad, mis sagitarias, pero ustedes quieren ser reconocidos por su trabajo, por la manera en que ustedes saben trabajar con el resto de las personas, por ser, digamos, y no solamente en el trabajo, pero también hablemos del amor. Ustedes quieren que las personas les reconozcan porque ustedes están poniendo, digamos, su granito de arena en las cosas. Entonces, yo veo que ustedes están siendo un buen integrante de un equipo, ¿ok? O sea, de dos personas, de tres personas, lo que sea. Es un equipo, ¿no? Lo mismo que es no solamente en el trabajo, pero también en el amor. Estamos trabajando en equipo cuando estamos con la pareja, ¿no? Entonces, ustedes están poniendo mucha creatividad en el amor cuando tienen que hacerlo y ustedes quieren ser reconocidos. Entonces, eso está también, digamos, queriendo ver quién es la persona indicada que quieren en su vida, ¿ok? Entonces, ustedes están esperando y esperando que todo esto que ustedes están viendo y haciendo dé sus frutos, ¿ok? Así que yo sé que muchos quienes saben, ¡ay, pero quiero saber algo más! Eso que lo único que puedo ver acá es que todavía están en un momento de espera y todavía están tratando de escoger la persona indicada. Ahora, sus metas es dejar ir, dejar ir el pasado, dejar ir el pesar, dejar ir algo que tenía que terminar. Y por eso ve ese cinco de tierra acá que dice, ¿sabes qué? Esto ya tiene que terminar. Y esa es su meta. Su meta es dejar ir el pasado, cualquier trauma del pasado. Es un momento de transformación, sobre todo para ustedes espiritual. Esa es tu meta del mes, mi Sagitario. Es esa transformación, salir como el ave fénix. Sí, esto me pasó, pero ¿sabes qué? Mi vida está cambiando y las cosas están cambiando. Vamos a ver el resultado del mes. Y vamos a coger la carta de guía. Tu guía del mes, compasión. Y vamos a ver el enfoque. ¿Cuál es el enfoque del mes? Relaciones. Tu guía del mes es compasión. El arcángel Sadkiel dice, que suavices tu corazón con respeto a cualquier situación por la que estés pasando y con todas las personas que están involucradas, incluyendo a ti mismo. Que tengas compasión contigo. Al que lo pueda entender y que lo entienda. ¿Cuál es tu enfoque? Enfocarte en las relaciones y en las conexiones. Dice, tu primera relación es contigo mismo y con Dios. Así que, transformación espiritual. Ese yo interno, muy importante. Ese es el enfoque en ti mismo, Sagitario. Dice, que para atraer, sanar y balancear tus relaciones y conexiones, sea en el trabajo, en el amor, en los estudios, en lo que sea, con el mundo en general. Dice, que te acerques más también al de arriba. Tan pronto empiezas a sentirte ya seguro y tienes ese amor propio, sientes ese amor adentro. Dice, las cosas y tus relaciones van a florecer. Van a florecer y van a prosperar. Me encantó. Me fascinó. Ese está lindo. Es un enfoque muy bonito que te está diciendo. A ver, vamos a ver. El resultado del mes dice el siete, el siete de fuegos, que habla de que al final del mes, en total, el resultado de esto es que tú estás defendiendo tus creencias, estás defendiendo tus decisiones, que estás poniendo los puntos sobre la ley este mes. Y pues, también que estás escogiendo tus batallas de una manera muy sabia. Y ustedes, obviamente, son el signo de la sabiduría. Porque están regidos, ¿por quién? Por Júpiter. Júpiter ha estado todo el, todo este mes va a estar retrógrado, va a estar, bueno, ya está retrógrado y va directo en diciembre 30. Justamente en esta área, mis agitarios, de tu salud, de tus colegas de trabajo, de tu ambiente laboral. Y las cosas van a empezar a caminar si has estado un poquito estancado. Y obviamente con este mercurio retrógrado, un poquito estancado este mes para todos. Hay una luna llena en tu área de finanzas. Sigues con las finanzas este mes, Sagitario, todo es finanzas. Una luna llena en diciembre 26 entra en cáncer. Así que algo se termina con respecto a sus deudas. Así que esto es algo muy positivo. Tus deudas acaban, has podido pagar, por ejemplo, tu hipoteca de tu casa. Vas a poder pagar cosas que no pensabas que vas a pagar. Entonces, esto es algo positivo porque esto se acaba. Ya para este diciembre 26 que entra la luna llena, te vas a dar cuenta que vas a poder respirar un poco más profundo. Y te vas a dar cuenta que lo que has hecho en todo el comienzo del mes con este mercurio retrógrado y analizar tus finanzas y todo. Vas a llegar al punto de decir, puedo pagar en este momento todo esto y aquello. Así que es algo positivo con respecto a esto. Y también, bueno, ya sabemos que ya mismo se vienen los impuestos porque es el fin del año. Así que también analizan mucho lo que van a poner o no van a poner, etcétera, etcétera. Y Venus entra en tu signo de Scorpio. Pasa tu signo el 29 de diciembre. Y pues te añada popularidad. Tus conexiones se agrandan. Sin embargo, como Mercurio va a estar retrógrado por ahora, ¿no? Hasta parte del próximo. Entonces, ustedes tienen que encontrar a las personas, conocerlas, analizar, reflexionar. Recuerden que ustedes tienen que instalar una nueva también en su personalidad. Entonces, Venus entra en Sagitario. Les va a atraer muchas personas. Es muy posible también que alguien del pasado regrese. Solamente porque Venus va a estar en Scorpio al principio del mes. En esa área de soledad. Pero también es muy posible que traiga alguien del pasado. Recuerden que ustedes están en un momento de análisis, de estructura y poniendo cosas en orden. Este mes, mis Sagitarios. Así que ya. Trae amor, trae personas a tu vida para finales del mes. Venus en tu signo. Pero también piensa mucho en lo que has aprendido el mes para saber quién dejas entrar o no. Ok. Vamos a ver un poquito más del amor. Ya que ustedes siempre quieren ver del amor. Así que vamos a ver qué está pasando en el amor. Este mes vamos a ver un poquito más. Vamos a sacar tres cartas. Este es un mes donde están dando ustedes estructura a todo. Va a haber segundas oportunidades. Sobre todo para los que sienten que querían esa segunda oportunidad en el amor. No sé qué es lo que está pasando. Pero eso tiene que ver con el. ¿Cómo es que se llama? El de cuatro hojas. El de tres hojas. Pero este es de cuatro hojas. Está hablando de estructura. El reloj aquí habla mucho de estructura. De base y también de soledad. De aislamiento. Entonces. Hay una fuerte. El oso. Tiene mucho que ver con fortaleza. También tiene mucho que ver con protección. Así que. Es muy posible que muchos de ustedes. En el amor. Están poniendo un acierto de barrera. De protección. Para. Para no cometer los mismos errores. Con esta persona. O con las personas nuevas que vienen en su vida. Entonces. Cuando se trata del amor. Yo los veo mucho. Ustedes este mes más consigo. Yo no veo mucho. Inclusive si están con alguien. El amor. Los veo más preocupados. En su amor propio. En su internalización. Y en su crecimiento personal. Y espiritual. Y entonces. El amor para ustedes. Yo veo que muchos de ustedes. Están poniendo esa. Esa pared. Esa. Esa pared de protección. Para tener. Digamos. Una segunda oportunidad. En el amor. Y por qué digo. Si dicen. Ay. Pero cómo va a poner eso. Porque cuando ustedes. Están protegiendo su corazón. Poniéndose esa. Poniendo una estructura. Porque eso también tiene mucho que ver. Con estructuras. Digamos. Límites. Entonces. Ustedes también. Están analizando bien. El amor. En el sentido de que. Están dejando entrar a la persona correcta. Quién. Quién no. Debe estar aquí en su vida. Y si esta persona con quien están. Ya ustedes están poniendo ciertos límites. Para que. Si las cosas están renovando. Las cosas van a mejorar. En el aspecto del amor. Con esas personas. Segundas oportunidades. Donde los errores que se han cometido. Ya no se vuelvan a repetir. Porque ustedes están poniendo la estructura. Y límites. En esta relación. Y si están solos. En los que ustedes conozcan. Así que eso es lo que yo veo ahorita. Y me encanta. Sagitario. Que ustedes estén. Con este amor propio. Porque ustedes están mirando. Lo que es mejor para ustedes. Ok. Espero les haya gustado. Esto es corto. Pero conciso. Siento. Que hice un desbarajuste. Con la guía. Porque pues. Pues está alargándose. Esta lectura. Y bueno. Espero les haya gustado. No se olviden. Por favor. De darme un like. De. Decir si les está resonando o no. Y también. Hagan sus comentarios. Es muy importante. Así. También yo veo. Que ustedes están viendo. Que están. Les ayuda. Recuerden. Por favor. Compartir. Cuando ustedes comparten. Me ayudan. A ayudar a más personas. A entender. Lo que está pasando. Con la energía. De los planetas. Por qué están pasando. Por esto. Y por aquello. Así que. Les agradezco mucho. Por ser parte de mi canal. Y. Les deseo. Un excelente. Feriado. Un excelente. Fin de año. Que todo nos vaya muy bonito. Los voy a seguir viendo. En. Más en los videos. Que estoy haciendo. De astrología. Estoy tratando de. Estar más presente. Ahora con ustedes. Así que. No se los pierdan. Y no se olviden también. De por favor. Clickear en la campanita. Para que ustedes reciban. Sus notificaciones. Yo sé que me han dicho. Muchos que las notificaciones. No las están recibiendo. No sé. Eso ya. Es parte de. De aquí. De YouTube. Entonces. No sé. Si ha habido algo. Con respecto a YouTube. Yo sé que muchos. Si están recibiendo. Sus notificaciones. Pero si no sabían. Ustedes tienen que. Presionar en la campanita. Para que ustedes puedan recibir las notificaciones. Y los dejo. Los quiero mucho. Chao.